vea la vaina fue que nosotros el cuando íbamos por nirso nos mandaron a la espera de río negro porque había un viva colombia en emergencia por fiulic entonces nos mandaron a la espera de río negro con 21 mil pies llegamos a la espera con 21 mil pies y cuando estábamos allá nos dijeron descenso a 19 mil pies nos quedamos con 19 mil pies y cuando estábamos con 19 mil pies mientras el viva colombia aterrizando este avión el rj 85 estaba por encima de nosotros ahí dando vueltas también y de repente llegó y dijo como que fue lo que le dijo le dijo a la controladora y después yo me acuerdo el consejenta tata tata solicitamos prioridad para proceder a la pista solicitamos prioridad para proceder al localizador tenemos problemas de combustible me acuerdo que el comandante dijo es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia el man en ese momento no se declaró en emergencia entonces la controlada le dijo como no sé que tenemos un problema en este momento un avión está aterrizando de emergencia no se puede proveer y el procedemos procedemos tenemos problemas de combustibles y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo entonces la controlada mismo nos dijo habían que 9256 vira izquierda rumbo y no sé qué nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda mierda para abajo nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando si o que la controladora le empezó a entonces el man cuando empezó a bajar el man se declaró en emergencia el declaró la emergencia de que tenía falla de que tenía combustible problema de combustible el si se declaró en emergencia de mermay de y se metió en toda la controlada le dijo pues es que no me acuerdo el puto call sign ta 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 procede al al localizador no sé qué no sé qué pista 01 y el man se fue para allá cuando la controlada dijo informe el problema que tiene y el man dijo no ahora tenemos falla total eléctrica tenemos fallo total eléctrica vectores para proceder a la pista entonces la controlada le dijo no lo tengo ahora no lo tengo en contacto radar no lo tengo en contacto rar y el man empezó ayuda vectores para proceder a la pista vectores para proceder a la vista a la pista o sea así la voz desespera y al fondo se escuchaba el comandante que decía tren abajo no sé qué no sé cuántos y el man decía ayúdenos vectores para proceder a la pista vectores para proceder a la pista y nosotros callados 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 y entonces la controlada le dijo usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con nueve mil pies a ocho millas eso es más o menos el b o r y yo pues yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa a mí haciendo fuerza con el de puta yo hágale 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 lleguen 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 y el man y yo digo de puta están en el b o r con nueve mil pies de puta estos manes se van a quebrar el culo y yo empecé a apretar y el man ayúdenos vectores 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 para proceder a la pista vectores y ahí se paró la cosa y la controladora la trata responda la trata responda y se le quebró la voz a la a la controladora para darse se puso y la vida súper mal nosotros nos pusimos a llorar en el avión o sea nos pusimos re mal y uno le toca seguir volando y esa vaina súper pesada no yo puse la frecuencia de torre en el 2 y ahí mismo se escuchaba la torre también llamando al avión y no activaron el zar fuerza aérea se empezó a activar y los llamaron llamar y la controladora llore y llore y llore por la frecuencia y nosotros también como una nena llorando porque la verdad pesado yo fue puta contesta contesta en una no contestar y eso fue muy pesado después porque fueron muchas comunicaciones un poquito más largo lo que yo cuento aquí pero pero fueron dos minutos súper tenso el man pidiendo ayuda ayúdenos ayúdenos vectores vectores para la pista vectores señorita vectores le decía y nada y ya se escuchó pues cuando se dieron y se cortó la comunicación y ya esa vaina súper pesada pero los manes se declararon en emergencia y después de declararon que tenían una falla total eléctrica